Cuento 3 Del salto que dio en el mar el rey Ricardo de Inglaterra, peleando contra los moros. Un día se apartó el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y díjole así. Patronio, yo confío mucho en vuestro criterio, y sé que lo que vos no sepáis o acertéis, no habrá nadie en el mundo que lo sepa ni acierte. Por eso, os ruego que me aconsejéis lo mejor que podáis en lo que ahora os diré. Bien sabéis que yo ya no soy joven y que nací, me crié y he vivido siempre en medio de guerras, ya con cristianos y ya con moros, y cuando no, con los reyes, mis señores o con mis vecinos. Aunque siempre procuré que nunca comenzara ninguna guerra entre cristianos por culpa mía, era evidente que recibieran daño en estas guerras muchos inocentes. Parte por esto y parte en desagravio de otras muchas ofensas hechas a Dios, y también porque veo que nadie ni nada en el mundo puede asegurarme que hoy mismo no tenga que morir, fuera de que por mi edad no puedo ya vivir mucho tiempo, estando seguro, como lo estoy, de que al morir habré de comparecer ante Dios nuestro Señor, que habrá de juzgarnos, no según nuestras vanas palabras, sino según las buenas o malas obras que hubiéramos hecho, y sabiendo muy bien que si, por desgracia, Dios estuviera irado contra mí, nadie podrá librarme de sufrir las penas del infierno, que son eternas, y que si, por el contrario, hallaré en mí méritos suficientes para perdonarme y llevarme a gozar de la gloria donde están los justos, ningún placer de los del mundo puede compararse con este placer y con este bien, el cual no se alcanza sino por medio de buenas obras. Quiero que penséis y me aconsejéis la mejor manera, según el estado y dignidad que tengo, de hacer penitencia por mis pecados para ponerme en gracia de Dios. Señor Conde Lucanor, dijo Patronio, mucho me agradan vuestras razones, y lo que más me agrada es que habéis dicho que os aconseje según vuestro estado y vuestra dignidad, porque si otra cosa os hubiera oído, pensaría que lo decíais solo para probarme, como hizo el rey del que os hablé el otro día con aquel su privado. Y me agrada mucho que queráis hacer penitencia según vuestro estado, pues en verdad, señor Conde, si quisierais ahora abandonar el mundo para entrar en religión o hacer vida retirada, no podríais evitar que pasara una de estas dos cosas. La primera, que seríais criticado de todas las gentes, que dirían lo hacíais por pobreza de espíritu y porque no os gustaba vivir entre los biennacidos. La segunda, que es casi imposible pudierais sufrir las asperezas del monasterio, y si después lo abandonabais o vivíais en él sin guardar la regla como se debe, de ello os vendría daño para el alma, mal para el cuerpo, y mucha vergüenza y pérdida de fama. —Más, pues lo queréis hacer dentro de vuestro estado, me gustaría que supierais lo que Dios reveló a un ermitaño muy santo de lo que esperaba al mismo ermitaño y al rey de Inglaterra. El conde le pidió que se lo contara. —Señor conde Lucanor, dijo Patronio, había un ermitaño de muy santa vida, que hacía mucho bien y muchas penitencias para alcanzar la gracia de Dios, por lo cual le hizo a él la merced de prometerle que iría a la gloria. El ermitaño agradeció mucho la revelación y, estando ya seguro de esto, le pidió a Dios le dijera quién había de ser su compañero en el paraíso. Y aunque nuestro señor le mandó decir muchas veces con su ángel que no hacía bien en preguntarlo, tanto insistió el ermitaño con su demanda que Dios se la quiso conceder, y le mandó decir con su ángel que él y el rey Ricardo de Inglaterra estarían juntos en el cielo. Al ermitaño le pesó mucho, pues conocía muy bien al rey, y sabía que era muy belicoso y que en sus guerras había muerto, saqueado y empobrecido a muchas gentes, haciendo una vida tan contraria a la suya que parecía muy lejos del camino de salvación, por lo cual estaba el ermitaño muy disgustado. Cuando Dios nuestro señor le vio estar así, le mandó decir con el ángel que no se quejara ni se sorprendiera de lo que le dijo, pues más le había servido y había merecido el rey Ricardo con un solo salto que él con todas las buenas obras que había hecho en su vida. El ermitaño se sorprendió aún más, y le preguntó al ángel cómo podía ser. El ángel le dijo que supiera que el rey de Francia, el rey de Inglaterra y el rey de Navarra pasaron a Tierra Santa, y que cuando llegaron al puerto y estaban ya todos armados para tomar tierra, vieron en la ribera tanta muchedumbre de moros que dudaron mucho si podían desembarcar. Entonces el rey de Francia mandó decir al de Inglaterra que viniera al barco donde él estaba para acordar lo que habían de hacer. El de Inglaterra, que estaba a caballo cuando lo oyó, le dijo al mensajero que le contestara al rey de Francia que bien sabía que él había ofendido mucho en este mundo a Dios, y siempre le había pedido que le diera ocasión para desagraviarle, y que, gracias a Dios, había llegado el día que tanto deseaba, pues si allí muriera, estaba seguro, por haber hecho penitencia antes de salir de su tierra y estar confesado, de que Dios tendría piedad de su alma, y si los moros fuesen vencidos, sería Dios servido, y ellos podrían tenerse por dichosos. Cuando esto hubo dicho, encomendó a Dios su cuerpo y su alma y le pidió su ayuda, se santiguó, ordenó a los suyos que le siguieran, puso las espuelas a su caballo y saltó en el mar. Aunque estaba muy cerca del puerto, no era el mar allí tan poco hondo que el rey y su caballo no desaparecieran por un momento. Pero Dios, que es señor misericordioso y de muy gran poder, acordándose de lo que dijo en el Evangelio de que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, ayudó entonces al rey de Inglaterra y le sacó del agua, dándole vida temporal y eterna. Con lo cual, el rey se dirigió contra los moros. Cuando los ingleses vieron hacer esto a su señor, saltaron detrás y se dirigieron todos a los moros. También los franceses pensaron que era una vergüenza no hacer lo mismo y, llenos de noble emulación, saltaron al mar. Los moros, al verles venir contra ellos sin temor a la muerte y con tanto denuedo, no se atrevieron a esperarlos y, desamparando el puerto, empezaron a huir. Los cristianos, ya en el puerto, mataron a muchos que pudieron alcanzar y quedaron victoriosos y de esta manera prestaron a Dios un notable servicio. Todo lo cual comenzó con el salto que dio en el mar el rey de Inglaterra. Cuando el ermitaño oyó esto, se alegró mucho y comprendió que Dios le hacía señalada merced en disponer que fuese compañero de un hombre que le había servido de esta manera y que tanto había ensalzado la fe católica. Vos, señor conde Lucanor, si queréis servir a Dios y desagraviarle por las ofensas que le hayáis hecho, procurad antes de partir de vuestra tierra dejar reparados los daños que hayáis causado y haced penitencia por vuestros pecados, y no os preocupéis por la vanidad del mundo ni hagáis ningún caso de los que os digan que atendáis a vuestra honra. Lo que para ellos es mantener a muchos servidores sin mirar, si tienen con qué ni pensar en cómo acabaron los que tal hicieron ni cómo viven sus descendientes. Vos, señor conde, pues decís que queréis servir a Dios y desagraviarle. No sigáis el camino de la vanidad, mas, pues Dios os dio señoríos en que podáis servirle peleando contra los moros, tanto por tierra como por mar. Esforzaos por asegurar todo lo que tenéis y, poniéndolo en orden y habiendo hecho reparación por vuestros pecados, para tener el alma limpia y poder merecer con vuestras buenas obras, podréis pensar sólo en pelear contra los moros y acabar vuestra vida en servicio de Dios. Esta es para mí la mejor manera de salvar el alma, según vuestro estado y vuestra dignidad. Podéis estar también seguro de que por servir a Dios de este modo no moriréis antes, ni por quedaros en vuestras tierras viviréis más. Y si murierais en servicio de Dios, haciendo esta vida, seréis mártir y alcanzaréis la bienaventuranza. Y, aunque no muráis peleando, el deseo de ello y vuestras buenas obras os harán mártir. Y los que os quisieren criticar no podrán, pues todos habrán podido ver que no dejáis de hacer lo que debéis como caballero, sino que queréis ser lo de Dios y dejar de rendir pleitesía al diablo y a la vanidad del mundo, que es como el humo. Ya os he dado, señor conde, como me pedisteis, mi opinión sobre el modo de salvar el alma, según vuestro estado. De esta manera emularéis el salto que dio el buen rey Ricardo de Inglaterra y su heroica acción al desembarcar. Al conde Lucanor gustó mucho el consejo que le dio Patronio y le pidió a Dios que le ayudara a ponerlo por obra, como aquel lo decía y él lo deseaba. Viendo don Juan la sana doctrina de este cuento, lo mandó poner en este libro y escribió estos versos que la sintetizan y que dicen así. Quien se tenga por caballero debe tratar de emular este salto y no encerrarse en un monasterio a servir a Dios tras muro alto.